Rumba Serranera, a cargo del genio de las mezclas, DJ Vendor, SC. Y esto es Dimensión, campesina de la Grita Papa. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Eduardo Méndez, desde la ciudad cordial de Venezuela, San Cristóbal, Estado Táchira, para recomendarles la Rumba Serranera, volumen 3, a cargo del genio de las mezclas, DJ Vendor. El DJ oficial del Vendor, serranero en Venezuela, DJ Vendor. Y de nuevo, Dimensión, campesina de la Grita. Rumba Serranera, volumen 3. Rumba Serranera, volumen 3. Por fin encontré, la mujer que ha cambiado mi vida, la que cura en mí las heridas. Y me alegra el alma, con suaves caricias, ella le ha dado un giro a mi vida. Que mujer tan linda, ella me fascina, doy gracias a Dios, por permitir entrar a mi vida. Y ella es la mujer ideal, de mis sueños hecho realidad, y por fin la encontré. Tatiana Yoselin, este es el sentimiento de Fran Ramírez, que te quiere con el alma. Yo nunca pensé, que a mi vida le llegara el amor. El regalito más lindo de Dios, pedacito de cielo, que me diera sus besos, y me entregara todito su amor. Que mujer tan linda, ella me fascina, doy gracias a Dios, por permitirle entrar a mi vida. Y ella es la mujer ideal, de mis sueños hecho realidad, y por fin la encontré, que hará mi vida sin ti. Cuando yo me encuentro solo amor, siento que te amo cada día más, y no dejo de pensar un segundo en ti. Es lo más lindo que ha llegado a mi vida, como un regalito de Dios. Siento que te amo cada día más, y no dejo de pensar un regalito de Dios. Cuando te vi por primera vez, una noche linda de Navidad, y a la primera cita empezó a nacer, un romance bello entre tú y yo. Que más le pido a la vida y a Dios, que hoy te tengo aquí a mi lado mujer. Siento que te amo cada día más, y no dejo de pensar un regalito de Dios. Siento que te amo cada día más, y no dejo de pensar un segundo en ti. Rumba Serranera Volumen 3 Con el corazón, dimensión campesina de la grita, DJ Menor SC. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en su mirada amor, en sus repuestas y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, ve, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ve, eh, eh. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. En el hospital, en un banco al sol, se le puede ver, sonreír, consultando su viejo reloj, pensando en que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él. Su corazón, no vendrá, en la estera en sus nubias al sol, en ese mundo de ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ve, eh, eh. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco, le dijeron, ve, eh, eh. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor, fue por amor. Rumba Serranera Volumen 3 Dices que no crees en el amor, jura no volverte a enamorar, que tienes herido el corazón, que un engaño más no podrás soportar. Dices que en la vida no te ha ido bien, en las cosas del amor, que te has entregado hoy, te han pagado mal, con el que tu amor no supo valorar. DJ Menor Déjame amarte, y prometo darte el corazón, te doy si es preciso hasta mi vida, juro que te voy a hacer feliz. Pero déjame, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti. Música 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 Sé que estás dudando de mi amor, Tienes miedo de mi amor, tienes miedo de entregarte a ti, piensas que también te haré sufrir, y yo solo quiero verte sonreír, ábreme tus brazos, déjame tener, sueña que tu sueño es realidad yo haré, pídeme una estrella y te la daré, sueña que tu sueño es realidad yo haré. DJ Menor Déjame amarte, y prometo darte el corazón, te doy si es preciso hasta mi vida, juro que te voy a hacer feliz. Música Pero déjame, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti, déjame entrar en ti. Música Música Le prometí, que lucharía por ella, le prometí, llevarla siempre conmigo, yo le juré, que por ella me moría, pero fallé. Música Y todo lo prometido, ya debí prometerle, tantas cosas, sin antes mirarlo arriesgado, que sería. Música Música Quiero sembrar en su pecio, una rosa, y aunque estando lejos puedo regarla con mi telepatía. Música 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 Debo aceptar, que me porté mal contigo, tienes razón, nunca debí ilusionarte. Música Voy a llorar, voy a llorar, y aunque no creas te lo digo, no aguanto más, estoy tan arrepentido. Música A veces yo mismo me busco, y no me encuentro, y si no se comporta extraño cuando te miro, Música Música Quiero encontrar otro mundo, y explorarlo, y soñar que todo lo que ha pasado, nunca había sucedido. Música Música Solo me queda pedirle, 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 pedirle que me perdone, que me perdone si puede, que me perdone, que me perdone si puede, que me perdone. Música Que me perdone si puede, que me perdone, que me perdone si puede.